Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Durante el medio siglo entre la caída de Numancia y la guerra de Sertorio, no se tienen noticias de grandes enfrentamientos en España. Eso no quiere decir que la Hispania de ese tiempo presentara una situación idílica, sino que a los que se enfrentaron los distintos cónsules y retores, que por aquí pasaron, fueron revueltas de ámbito muy local. Una de las operaciones más señales de esa época la llevó a cabo el cónsul V Metelo, conquistando Mallorca y Menorca en el 121. Las Baleares se habían convertido en un nido de piratas que dificultaba el comercio en el Mediterráneo Occidental. De ahí que los romanos se decidieron a ocupar las islas por aquello de que la pela es la pela. Metelo instaló a 3.000 legionarios licenciados de la península y los llevó a Poyense y Palma, como una forma de repobrar las islas. Algo así como lo que hacen los alemanes actualmente, que dejan sus residencias en el continente y desinstalan en las islas. Al igual que en entregas anteriores, todas las fechas corresponden a antes de nuestra era. En cuanto a la península, En el año 114, siendo Cayo Mario, pretor de hispano anterior, tenemos constancia de algunas revueltas protagonizadas por bandas de lusitanos de escasa importancia. Hay que tener en cuenta la extensión del territorio y la gran diversidad de tribus. Algunas de ellas seguirían sometidas y otras mantendrían su actitud levantisca. Se sabe, por ejemplo, que en torno al año 100, un tal Cornelio de la Vela, del que por otra parte no se conoce nada más, celebró su triunfo sobre los lusitanos. Poco más tarde, Tito Nidio, consul del 98, mató a 20.000 arebacos. Cinco años después, en el 93, celebró su triunfo en Roma, lo que indica que hasta ese momento estuvo guerrano en España. Y lo hizo con una dureza y crueldad que no se recordaba desde los tiempos de Galba o Lugón. Un tribuno a las órdenes de Tito Nidio fue Quinto Sertorio, del que por primera vez tenemos noticias en tierras de la Hispania. En el año 97, mientras se abonaba en Cástulo, de actual Linares, Quinto Sertorio demostró que era un militar hábil y astuto, aunque también implacable. Quizá debido al lujo de una ciudad tan rica, los soldados de la guarnición se habrían vuelto corruptos, viciosos y prepotentes, y pasaban las noches a borracheras y orgías a las que no se cohibían de abusar de las mujeres de la ciudad. E indignados por esta conducta, los hombres de Cástulo se alinearon con sus vecinos de Isturji, actuados de los villanos de Andújar a unos 37 kilómetros, que entraron a la ciudad por la noche, y aprovechando la embriaguez de los soldados romanos, empezaron a matarlos sobre los mismos triquinos. Sertorio logró escapar con buena parte de la guarnición. Tras salir de la ciudad y organizar a sus hombres, volvió a entrar, y esta vez fueron los romanos quienes masacraron a todos los varones de edad en puñalas a las ángeles. No contento con eso, Sertorio ordenó a sus legionarios que se despojasen de sus uniformes, y se pusieran las ropas de los de Cástulo. Ataviados de esa guisa, se dirigieron a la cercana Isturji, y entrando por sus puertas como si fueran aliados, llevaron a cabo una nueva matanza, y vendieron a todos los habitantes a los que no habían asesinado. Fue una terrible elección para los hispanos sometidos a Roma. Sertorio también escarmentó como ocurrido. En el futuro procuraría alejar a sus tropas fuera de las ciudades, con lo que ganaba popularidad entre las poblaciones locales al evitar los abusos, rapiñas y violaciones, y de paso se aseguraba de las disciplinas y seguridad de sus tropas. Pero, ¿quién era este quinto Sertorio? Por lo que sabemos, provenía de una familia originaria de Murcia, una ciudad ubicada en el interior de la península itálica, a unos 170 kilómetros al norte de Roma, y que formaba parte de la elite local. En el año 105, cuando tenía 20 años, sirvió como tribuno en la batalla de Arausto a las órdenes de Servilio Cepión. Aquel fue uno de los mayores desastres militares de la historia de Roma, con dos ejércitos consulares completos aplastados por los bárbaros cimbrios. Sertorio fue uno de los pocos supervivientes de esta masacre, para la que tuvo que cruzar el Rólaro con su armadura y su escudo a cuestas. Más de medio kilómetro de orilla a orilla. En el 102 participó con Mario en la gran victoria de Acue Sextiae, la revancha de Arauzio. Cuando estalló la rivalidad entre Mario y Sila, año 88, en la península itálica en el contexto de la primera guerra civil, Sertorio combatió en el bando de Mario. Pese a ello, le desagradó profundamente la brutal represión que presenció cuando las fuerzas de Mario se apoderaron de Roma, sembrando el terror a la ciudad. En el 86, Mario murió de muerte natural. Y Sila se convirtió en dictado y empezó a publicar sus tristemente célebres proscripciones, es decir, listas las que apuntaba a sus enemigos políticos. Los así proscritos podían ser impunemente asesinados por cualquier ciudadano, que además obtenían una recompensa por su acción. En aquellos momentos, Sertorio se dirigía a Hispania para tomar el mando de la Cineleón como pretor mandado por Mario. Sila lo apuntó en una de sus listas malditas y nombró su lugar a Valerio Flaco, como gobernador que era partidario suyo y a la sazón las encontraba en España superior. Sertorio se negó a entregar sus tropas y prosiguió su marcha. El camino más sencillo para entrar en Hispania era por Ampurias pero allí estaba Valerio Flaco con sus tropas así que Sertorio no tuvo más remedio que tomar un paso montañoso por los periódicos. Allí se encontró con la pliebre ibérica de los Ceretanos que le impedía el paso exigiéndole un tributo. Aunque sus allegados indignaron diciendo que cómo iba a pagar él si era él el legítimo magistrado, Sertorio, un hombre práctico que comprendía a los Ceretanos, que estaba en sus territorios y además tenía la sartén por el mango, respondió que el dinero le servía para comprar tiempo que era un bien escaso por un hombre ambicioso como él. Sabiendo que lo perseguían los soldados de Sila mandados por Cayo, Amnio, Sertorio dejó a uno de sus oficiales, Livius Salinator, con 6.000 hombres, en los pasos orientales de los Pirineos. Pero Amnio se evaló de intrigas para conseguir que un tal Calpugnio asesinara a Salinator. Muerto éste, sus soldados abandonaron la oposición y Amnio pudo entrar en Hispania sin oposición. huyendo sus fuerzas a las de Validio Franco. Sertorio no contaba con hombres suficientes para oponerse a tantos enemigos, de modo que huyó a Cartagonova con 3.000 soldados. Allí embarcó una pequeña flota y se dirigió hacia África. A partir de ese momento vivió una serie de aventuras un tanto rojambolescas. Para empezar, en cuanto desembarcaron a las costas de Livius, sus hombres fueron atacados por los nativos del lugar mientras abastecían de agua. Sertorio hizo que subieran de nuevo las naves, llevó anclas y se dirigió a Ibiza. Cuando Amnio se enteró de que Sertorio se encontraba en Ibiza, envió una flota de tirrenes con una legión. Sertorio se vio ante un dilema. Combatir por mar era arriesgado, pero esperar a que desembarcara aquella legión y resistirse a ella con el escaso número de hombres que tenía en aquel momento habría resultado mucho peor. Así pues, llevó anclas con sus naves, pero para su desgracia, se levantó un temporal que afectó a la mitad de su flota. Ya con mejor tiempo, Sertorio prosiguió su navegación hasta el oeste y, tras atravesar el estrecho, llegó a la desembotadura del volatil. Allí contactó con unos marinos que labraron de unas islas paradisíacas en las que los vientos eran suaves lluvios, las lluvias moderadas y la tierra fértil. Posiblemente fueran las islas de Madeira. Pero llevado por su naturaleza castance, olvidó aquellas tentaciones y en lugar de dirigirse a Poniente, volvió a cruzar el estrecho hasta Mauritania, en donde luchó contra los aliados de Silla durante más de 5 años. Casi casi, que sigas hacia Poniente, este Sertorio nos descubre América 1.500 años antes que Colón. Fue en el año 80, cuando una embajada hispana acudió a Mauritania para entrevistarse con Sertorio. Se trataba de lusitanos que, a través por sus éxitos y su prestigio, querían pedirle que regresara a la península para librarlos de la opresión del gobernador de la provincia del interior. Sertorio se lo pensó durante unos días, exactamente siete, que fueron los que se quedaron cerrados en su tienda y tumbados en su camastro, lamentando la muerte de su madre, noticia de la que se acababa de enterar. Pasado ese plazo, decidió aceptar y emprender de nuevo la travesía del estrecho. Llevaba consigo 2.600 soldados romanos e itálicos, más 700 libios, y cuando llegó a Hispania se le añadieron 4.000 infantes y 700 jinetes lusitanos. Al valorar su ejército, Sertorio comprendió desde el principio que si quería prevalecer sobre sus enemigos islanos tenía que convertirse en líder de la causa hispana. Eso no significa que ofrecieron a los lusitanos y los dos celtas la posibilidad de independizarse de Roma, pero sí la de ser gobernados con las condiciones más justas. Para empezar, redujo los tributos a las poblaciones que controlaba o directamente la asesinio de ellos. Se trataba de una decisión lógica, Sertorio no tenía el menor interés en que ese dinero viajara a Italia a engrosar las arcáticas de Silla y de sus partidarios. Otra de las medidas que le reportó popularidad entre la población nativa fue ordenar a sus hombres que en lugar de cantonarse en las ciudades, construyeran sus campamentos y barracones fuera de ellos. Pura experiencia, después de lo que había vivido el castro. Los lusitanos necesitaban no solo un general romano, como él, sino que también un ejército con disciplina romana. Sabedor de esto, Sertorio empezó a adiestrar a los hispanos al modo de las legiones, con el fin de conseguir un ejército que gozara de la mayor flexibilidad posible, capaz al mismo tiempo de las tácticas de emboscada, ataques por sorpresa y a la ya clásica estrategia del Tornefuyi, de la que brilló todo el respitalista. En estas habilidades le ayudaron oficiales supervivientes a los partidarios de Mario, que empezaron a acudir a Hispania, atraídos también por su prestigio. Y Sertorio fue venciendo cuantos partidarios de Sila encontraba. O Lucio Cufirio, pro-pector de la ulterior, y Arunicio Calvino, pro-cónsul de la citeria. Cada éxito suyo provocaba que muchos romanos desterrados y proscritos por el dictador acudieran a reforzar sus filas. Sila, preocupado por aquel problema que amenazaba con convertirse en un quista maligno en Hispania, decidió nombrar gobernador de lo ulterior, o nombre de su confianza, Quinto Cecilio Metelo Pío, por nombre que Metelo. Este era un buen general, aunque bastante convencional, acostumbrado a tácticas tradicionales de formación cerrada, lentas, contundentes y seguras, que sin embargo resultaban menos adecuadas para perseguir al enemigo o huir de él en terrenos difíciles. Sertorio era todo lo contrario, un genio de la improvisación, una mente rápida. Si él y sus hombres tenían que retirarse a toda prisa a los montes, pasarse de hambre y dormir al raso, sin prender o eras, lo hacía. Sus tácticas imprevisibles suponían una pesadilla para meterla. Aparecía de la nada, se dedicaba a hostigar a los forrajeadores y aguadores, incordiaba sus alas con luna en marcha, y por las noches, sin llegar a atacar frontalmente sus campamentos, lanzaba manos de asalto para perturbar su sueño. Una muestra de la diferencia en forma de actuar de ambos se dio en el asedio a La Cobriga, cerca de la actual carrera de Los Cobres. Al saber que La Cobriga, ciudad partida del desertorio, disponía de una única fuente de agua potable dentro de su recinto, Metelo pensó que podía tomarla en un par de días, rindiendo a sus habitantes por ser. Para adelantarse a su rival, decidió viajar a marchas forzadas y con impedimento imprescindible, por lo que ordenó a sus hombres, que llevaran provisiones únicamente para cinco días. Cuando Sartorio se enteró de los planes de Metelo, los disponían de un excelente servicio de espiñaje, que, gracias a los cuidados y taberneros que había en los campamentos del enemigo, trató de anticiparse su jugada a toda prisa. Para ello, llenó de agua dos mil hombres, y hizo cargar a voluntarios hispanos y mauritanos de piedras ágiles. Aquellos hombres llegaron sin tardanza a La Cobriga, con los hombres recorriendo caminos montañosos y, en su regreso, aprovecharon para sacar de allí en secreto a todos los moradores que no se hallaban en condiciones de combatir. De este modo, no solo aumentaron las reservas de agua de La Cobriga, sino que también disminuyeron el número de botas que había que almohar. Cuando Metelo llevó sus tropas, encontró con que los habitantes de La Cobriga disponían de agua suficiente para aguantar muchos días, mientras que a sus hombres se les estaban acabando las provisiones. Antes de esta situación, encargó a uno de sus oficiales, un tal Aquino, que recorrió la zona con una legión para hacer acopio de Iberes. Como está de Dios, Saltorio aprovechó para atender una emboscada a Aquino. Apostó a tres mil hombres en un barranco, sombrío, y cuando vio pasar la columna de marcha enemiga, se lanzó sobre la guardia. La vanguardia de la legión, que en circunstancias normales estaría unos mil metros por delante, se dio la vuelta para proteger a sus compañeros. En ese preciso instante, el propio Saltorio los atacó de frente con el resto de sus hombres, sorprendiéndolos cuando se daban la vuelta, totalmente desorganizados. Se produjo una desbandada en la que muchos soldados de Aquino murieron, y muchos otros fueron capturados. El propio Aquino fue de los pocos que consiguió huir. Empezó a perder su caballo y sus armas. Y volvió con Metelo a darle la mala noticia. Metelo decidió declarar aquella operación un fracaso y se retiró. No está valor, no para bollos. No todo fueron reveses en las actuaciones de Metelo. Decidido a reforzar los límites entre Lusitania y la Bédica, cuyos habitantes sentían espanto ante las incursiones de los sacerdotes lusitanos, se dedicó a establecer campamentos que con el tiempo se convertirían en colonias. Por ejemplo, Metelino, la actual Medellín, que era a la vez un trampolín desde la deataca de Lusitania, y un bastión para rechazar los ataques que pudieran venir allí. Otros de los lugares fueron Castra Caecilia, en las cercanías de Cáceres, y más al norte, Caecilio Vico, en las inmediaciones de Béjar, controlando la vida de la puta. Por otra parte, al ver que no conseguía derrotar personalmente a Sertorio, Metelo recurrió a la táctica de tierra quemada, asolgando a aldeas de Lusitanos, expulsando de sus tierras a aquellos que estaban asentados como campesinos. Mientras esto ocurría en Hispania, en Roma, para sorpresa de todo el mundo, el dictador Sila renunció a su puesto y se retiró a la vida quemada. Poco después falleció. Corría el año 78. El cónsul de aquel año, medio répido, que en sus primeros tiempos se había mostrado como ferviente partidario de Sila, se dedicó, desde ese momento, a derrogar las leyes del dictador. Su programa incluía devolver las competencias arrebatadas a los tribunos de la plena, a través de nuevos exiliados, restituir las propiedades confiscadas por los silanos y distribuir de nuevo trigo barato al pueblo. Pero las cosas no le fueron bien alépida. Llevió a Cerdeña con los restos de su ejército, derrotado por Neo Pompeyo, conocido como Grande. En Hispania, entre tanto, el poder y el prestigio de Sertorio no dejaba de crecer. Convencido de que Lusitania era el territorio asegurado para él, dejó allí a su legado Lucio y Culeyo, y Sertorio se encaminó hacia el interior, decidió obtener el apoyo de las tribus ceutas. Allí se apoderó de centros neurálgicos tan importantes como las ciudades de Kalanguris e Ilerda, Calahurra y Eira. Pero fue en Ósca, la Cuanhuesca, donde estableció su principal base de operaciones. En aquel lugar tenía una escuela donde los hijos de las élites hispanas se educaban en una manera latina, en donde, entre otras enseñanzas, los jóvenes aprendieron a expresarse y a escribir en latín y griego. Nuestra madre era Sertorio, lo romanizaba, ya tenía su madre, y era también una forma sutil de conseguir rehenes para cerciorarse de la lealtad de sus padres. Al mismo tiempo, Sertorio seguía adiestrando sus tropas hispanas con el sistema militar romano, haciendo que se desplegaran bajo sus estandartes y que respetaran la misma disciplina que las regiones. En esa línea de romanización, Sertorio fundó su propio senado, constituido por 300 miembros, todos romanos, un lusitano entendido. No tenía intención, como ya hemos dicho, de independizar Hispania de Roma, sino de montar una especie de Roma paralela, aguantando un momento en el que él, legítimo representante de la república derrotada por Sela, pudiera regresar a la urbe. Las victorias y el carisma habían convertido a Sertorio en un personaje de leyenda. Lo protegía una guardia personal formada por guerreros celtas que habían jurado protegerlo con sus vidas, y no sobrevivirlo después de su contra. Tras la derrota de Lépido y su muerte en Córcega, los restos de su ejército se dirigieron por Mar a Hispania en la primera del año 77. Se trataba de un contingente considerable, más de 20.000 hombres mandados por Marco Perperna, dispuesto a hacerle la guerra metela de cualquier otro defensor de las ideas de Sela. Perperna no podía comprasar a Sertorio ni en carisma ni en talento militar. Sus hombres, que no tardaron en percatarse de la diferencia, empezaron a reclamarle que juntara a ambos ejércitos en uno, y se pusiera a las órdenes de Sertorio. Perperna era en principio reacio, pero finalmente la presión de sus hombres se intensificó, tanto que tuvo que ceder y presentarse ante Sertorio. En aquel momento Sertorio se hallaba en la cumbre de su poder, y dominaba gran parte de Hispania, con la destrucción de la costa mediterránea y la Bética, donde Metelo se encontraba prácticamente encerrado. Tras la llegada de los refuerzos de Perperna, Metelo comprendió que llegaba a las de Verder, por lo que pidió refuerzos a Roma. Con las fuerzas que tenía Sertorio en aquel momento, comprendieron los senadores que se podía plantear incluso invadir Italia desde la Hispania. ¿Aquí era encomender al mando de aquella misión? Los cónsules de aquel año, Julio Bruto y Emilio Liviano, no querían ni ir a Olar de acercar ni ir a Hispania para enfrentarse con Sertorio. Pero había otro general de estrella ascendente que no dejaba de observar con interés los asuntos de Hispania, y que además se negaba a desmovilizar a las tropas que había utilizado contra él. Era Neo Pompeyo, que vivía Hispania no como cónsul, sino en lugar del cónsul, una artimaña del senado romano, para saltarse una ley del propio senado que impedía nombrar a Pompeyo como cónsul. Esas son las artimañas de los políticos. En otoño del 77, Pompeyo cruzó los Alpes con unos 30.000 hombres camino de Hispania, pero no podía llegar hasta la primavera del 76, pues tuvo que enfrentarse a tribus rebeldes en la provincia de la Gran de Tasroquia, y se vio obligado a pasar el invierno en árbol. De momento Sertorio no se enfrentó personalmente a él, sino que envió a Perperna con órdenes de detenerlo en el Bajo Ebro, mientras él se encargaba de asegurarse la lealtad de Aremacos y Belendones. Antes de separarse de Perperna, Sertorio la femenina leccionó para que no se enfrentara en batalla campal con Pompeyo. En lugar de combatir de frente, pudió detenerle emboscadas y hacerle la vida lo más difícil posible. Era la misma instrucción que había impartido también a los demás lugartenientes a la hora de luchar contra la terra. Perperna no logró detener por mucho tiempo la línea de Debra. Pompeyo la sobrepasó y se dirigió hacia el sur, siguiendo el litoral. Su intención era arrebatarle a Sertorio el control de toda la línea costera y a partir de éste ir proyectando hacia el interior. De momento, contaba con los frases de Tarraco y con Sagunto, que eran fieles al bando senatorial, como también seguía siendo la de Tiká. Gracias al prestigio de Pompeyo, muchas ciudades se fueron pasando a sudar. Durante su estancia en Hispania, Pompeyo se las compuso para establecer una extensa red de clientes que con el tiempo no les resultarían muy útiles. El primer objetivo importante de Pompeyo era Valencia. Sertorio anticipando sus movimientos decidió arrebatarle al enemigo una de las ciudades que había en el camino, la Ura. No se sabe con certeza dónde estaba enrojada, pero nos inclinamos por su ubicación en las cercanías de la actual línea. Por primera vez, Pompeyo y Sertorio, los dos generales más exitosos del momento, uno joven y el otro ya cortudito, en cien batallas, iban a encontrarse frente a frente. ¿Quién prevalecería? Cerca de la ciudad de Lauro, se levantaba una colina estratégicamente situada para dominar toda la área de cinturidad. Ambos generales trataron de tomarla, pero Sertorio fue más rápido que su rival y levantó en ella su campamento. Tratando de hacerle la necesidad virtud, Pompeyo plantó su propio campamento al lado opuesto de la colina, de tal modo que el de Sertorio quedó empoderado entre él y la ciudad de Lauro. Era prácticamente un cerco en el que Sertorio había caído por sí solo. Convencido de que iba a ganar Pompeyo, despachó mensajes a Lauro para que dieran aliento a sus moradores y los animó a que subieran al parapeto de su muralla para contemplar como un ejército que se puso un día sitiador a quien se había convertido en sitiador. Sertorio no se dejó presionar. Cuando Pompeyo se quiso dar cuenta, su retaguardia tenía 6.000 soldados de Sertorio. Este, antes de ocupar la colina, los había dejado tras ocultos ante las espesuras con orden de atacar a Pompeyo por la espalda en cuanto viera que abandonaba la protección de su palizada. Ahora, ¿quién había encerrado a quién? Cuando se percató de la situación, Pompeyo no se atrevió a abandonar su propio acampamento por temor a recibir ataques simultáneos por el frente y por la retaguardia. Momentáneamente la situación quedaba en tablas, pero Sertorio tenía nuevas tretas reservadas contra el joven Pompeyo. En los alrededores de Lauro no había más que dos zonas donde los hombres de Pompeyo podían encontrar forragilio. Una se llevaba más cerca de su acampamento y otra más alejada. Sertorio ordenó a las tropas ligeras que hostigaran constantemente a los forragedores que acudían a las zonas más próximas, pero que en ningún momento molestaran a los que se abastecían en la otra más lejana. Como es lógico, los hombres de Pompeyo acabaron decidiendo que les decía la pena hacer un viaje más largo para ir al área más alejada, ya que por allí no asomaban nunca los enemigos y parecía mucho más salida. Cuando vio que el enemigo había mordido el anzuelo, Sertorio seleccionó 20 colantes de infantería pesada y ligera más 2.000 efectivos de caballería, que les dio la orden de atender una celada junto al camino que llevaba de la zona alejada del forrajero hasta el campamento de Pompeyo. El oficial encargado de la tarea, Octavio Crecino, salió de noche de su campamento y colocó bordes del sendero y infantería ligera hispana. Un poco más allá, la infantería pesada y todavía más retirados entre los árboles a los finales. Al día siguiente, a la tercera hora, sobre la nave del horario solar, los forrajeadores de Pompeyo aparecieron tranquilamente de regreso, lo que indica que el lugar donde habían ido a buscar la ley y previsiones se llevaban tan apartados que habían tenido que peñitar ayer. Justo en ese instante, la infantería ligera de Sertorio cayó sobre ellos. Momentos después, mientras los hombres de Pompeyo intentaban reorganizarse, los atacaron a los demás colectes. Como era de esperar, los soldados pompeyanos emprendieron la vida. Algunos de ellos lograron adelantarse a los demás, pero Sertorio había dado instrucciones de que haría escapar a comida. El jefe de su caballería en aquella operación, Tranquilo Prisco, había dejado en el camino donde conducía al campamento enemigo un segundo grupo de moscados, 250 jinetes, que sorprendieron a los fugitivos cuando estos ya se las prometían, tan felices que acabaron con casi todos. Cuando Pompeyo se enteró de la celada, envió una legión en ayuda de sus hombres bajo el mando del legado décimo Levi. Al ver que éste se acercaba, Tarquinio hizo tocar la orden de retirada, como si quisiera dar señal a sus jinetes de que renunciaban la persecución. Cuando se habían alejado a cierta distancia, los jinetes de Tarquinio giraron a la derecha y escribieron una media vuelta muy amplia para rodar a la legión que venía de recerzo, y la atacaron por la retaguardia. Al mismo tiempo, las tropas pesadas de Octavio Grecino, que había entendido la emboscada, avanzaron por el camino y cargaron de frente contra la unidad de Pompeyo. Éste, observando lo ocurrido desde la distancia, comprendió que necesitaba más efectivos para ganar aquella refrea, por lo que hizo salir a prácticamente todas sus tropas del campamento. Pero Sartorio respondió actuando de la misma manera y desplegó los suyos como si ofrecía la batalla. Pompeyo sirvió la tesitura de recibir ataque por detrás mientras sacudía la ayuda de sus hombres, por lo que no le quedó más remedio que quedarse tranquilizada y contemplar rabia y sola impotencia como los enemigos terminaban de aniquilar a su partida de forrajeadores y a la legión que había mandado para salvarlos. En esta primera confrontación directa, Pompeyo salió más que escaldado. Su ejército sufrió diez mil bajas, entre ellas la del legado Lelio. Para colmo, perdió su convoy y su ministro. Los habitantes de Laura, resignados a que Pompeyo no iba a ser capaz de rescatarlos, se rindieron a Sartorio. Ésta les perdonó la vida y les dejó marchar, pero prendió fuego a la ciudad. La derrota de Lauro supuso un duro varapalo para el ego de Pompeyo, que estaba considerado hasta entonces poco menos que un general inducido. Por desgracia para Sartorio, sus legras tenientes no poseían su mismo talento como estrategas. Pese a que él permanecía prácticamente imbatible, ellos empezaron a perder batallas en su empeño en liberarlas en lugar de evitarlas. En ese mismo verano del año 76, Il Tuleyo desoyó los consejos de su líder, rayándose en su idea numérica, se enfrentó con Betelo cerca de Italia. Fuera de esperar, Il Tuleyo resultó derrotado y tuvo que retirarse con el rabo entre las patas a Lusitania para reorganizar fuerzas. Al año siguiente fue Pompeyo quien derrotó cerca de Valencia a Perzperna y Ereño, que dejaron en el campo de batalla 10.000 muertos. Aquella victoria de contundente devolvió la confianza al joven general, que se convenció de que podía derrotar a Sartorio solo, sin espera de que llegara la ayuda de Metelo, y decidió atacar a su adversario en Sucro, actual Albalat en Valencia, sitio en el que se pagueaba el río Júcar en el eje de la comunicación norte-sur del Mediterráneo, aunque iba a ser en el futuro la vía Augusta. A quien más le interesaba liderar esa batalla cuanto antes era Sartorio. Las tropas de Metelo se acercaban por mar. Si dejaba que desembarcaran se había pillado una penaza mortífera entre él y Pompeyo. Por eso, tras explorar el lugar, decidió lanzar un ataque contra el enemigo cuando caía la carne. En la oscuridad, el ala derecha que dirigía personalmente Sartorio se enfrentó con la izquierda de su rival. Allí no estaba Pompeyo, sino uno de sus legados, Afránio. Como ocurría a menudo en estas batallas, el flanco derecho de cada ejército donde se hallaban las mejores tropas empezó haciendo retroceder al flanco izquierdo de su rival. Al saber que en el otro extremo del campo de batalla, Pompeyo llevaba las de ganar, Sartorio dejó a sus subordinados en el encargo del tribunal con Afránio y se apresuró a acudir a caballo para enfrentarse contra el general al que más temía. La llegada de Sartorio con refuerzos hizo frenar en seco a los hombres de Pompeyo. Se le estaba iniciando la persecución de la ala izquierda en el río. El mismo Pompeyo resultó herido. Curiosamente, Afránio también se había rehecho en su flanco, por lo que el resultado del combate pidió alternativas en las dos alas. Cuando amaneció, Sartorio se dispuso de nuevo a presentar batalla, pero en tal tesitura apareció Metelo con sus tropas. Sartorio, viéndose con tal infusilidad numérica, no tuvo más remedio que retirarse. En esa misma campaña se libró todavía otra gran batalla acerca de Sartorio. Tampoco fue concluyente, al que ella murió el mejor legado de Pompeyo. En esta ocasión, que resultó herido combatiendo por sus años, fue Metelo. ¿Es posible que se tratara de una instrucción personal de Sartorio la de buscar y acometer directamente a Pompeyo y Metelo para que descabezara al ejército enemigo? Si era así, en esta ocasión se equivocó. Aunque estaban reculando, los hombres de Metelo sintieron vergüenza de abandonar a su general herido y poniendo los escudos por delante de su cuerpo, hicieron retroceder a los hombres de Sartorio. Esta fue la última gran batalla campal que libró Sartorio. Aunque causó 6.000 bajas a Pompeyo, él mismo sufrió 3.000. Para empeorar la situación, el invento Perperna había perdido otros 5.000 hombres contra Metelo. Sartorio sabía que no podía aguantar tal desgaste contra un enemigo que disponía de muchos más recursos que él. Durante el invierno de 75-74, ambos bandos trataron de recurrir a la vida exterior. Pompeyo, que se había retirado de Invernal en el territorio de los Baceos, se dirigió al Senado Romano con una carta en la que, más que pedir, exigía refuerzos, dinero y provisiones. En cuanto a Sartorio, había recurrido a entablar negociaciones con el rey de Trinadres en el punto, que por si alguien quiere buscar donde se encuentra el punto, está a la orilla del Mar Negro en la actual Turquía. Vamos, un vecino cercano de Hispano. Somos separados por el Mediterráneo. Según los términos del acuerdo, Matilde a Tess entregaría a Sartorio 40 naves de guerra y la enorme suma de 3.000 talentos de plata. A cambio, recibiría soldados y asesores militares. El pacto se selló, pero llegó tarde. Pompeyo y Betelos sí recibieron la ayuda que había solicitado el Senado. Con más recursos humanos y financieros que la anterior, decidieron que a ellos tampoco les convenía enfrentarse en campo abierto a su rival. De ser suficiente, fueron a arrinconarlo poco a poco y reducir su espacio vintal rindiendo sus fertilizas. Durante el año 74, Betelos apoderó de Bílbilis, el Getlatayut, y Segobriga, en Cuenca Centro 3. Mientras que Pompeyo se adueñó de Cauca, la ciudad de la masacre del núcleo, infiltrando soldados suyos como si fueran heridos infernos que precisaban de reposo. Después de Cauca, Pompeyo decidió explorar Palantia y Palpa de Ence. Sus zapadores se dedicaron a excavar minas por debajo de los murallas. Y después, en secreto, introdujeron troncos de madera para introducirlos bajo los cimientos a modo de calzos. Una vez hecho esto, prendiendo fuego a los troncos, y cuando esto se rompía por las llamas, varios metros de muro se hundieron al no tener base donde apoyarse. Justo entonces llegó Sertorio, y Pompeyo se hubo obligado a retirarse. Mientras los hombres de Sertorio y los palantinos que reconstruían los sectores derruidos de la muralla, Pompeyo se dirigió a Calaburis, actualmente Calahorra, donde sus fuerzas convergieron con las de Metelo. Pero Sertorio se apresuró por la ayuda de los calaburitanos, dio muerte a 3.000 soldados enemigos, y forzó a los demás a renunciar a la asedia. Al final de la campaña, Pompeyo se retiró de la Galia a Imbraná, mientras que Metelo bajó con sus tropas a la América. Allí fue recibido como un triunfador, gracias a que había dado muerte a miles de hombres de Perperma, y sobre todo a que los habitantes de aquella región, tan romanizada y próspera, Quería que los siguiera protegiendo de sus enemigos exteriores, en particular de los temidos deusitanos. Decidió solucionar el problema de Sertorio para siempre, meterlo en persona, ofreció una gran recompensa a quien acabara con él. Cien talentos de plata y veinte mil pletos de tierra, equivalente a ochenta kilómetros cuadrados. Aunque conservaba intacto su talento como general, Sertorio no dejaba de perder terreno en Hispania, lo que provocaba que su popularidad empezara a desplomarse. Los inevitables roces y conflictos entre los elementos romanos en motivo de su ejército no tardaron en agonizarse. A los primeros les molestaba que Sertorio se rodeara de una guantia de celtas fundamentadas a modo de rellezar o valor. A los segundos les inclinaba que los mandos romanos los extorsionaran y castigaran por cualquier infracción, real o imaginada. Muchos pueblos y ciudades de Hispania desertaron del bando de Sertorio. Ya que Sertorio luchaba por cambiar el gobierno de la república, no por liberarlos a ellos. En las campañas del año 73 y 72, Sertorio siguió siguiendo ciudades y territorio ante el avance del rodillo de Pompeii y Metela. También continuaron desertando sus aviones hispanos. Para reprimir a aquellas defacciones que dolían aún más que las derrotas ante sus enemigos, Sertorio llegó al extremo de ejecutar a algunos de los jóvenes que se dudaban en busca y a vender con los clavos a otros, en represalia por supuestas faltas cometidas por sus padres. La buena estrella de Sertorio lo había abandonado. Se sentía cada vez más desesperado, pues comprendía finalmente que la suya era una causa perdida. Dice la historia que Peperna, para celebrar una supuesta victoria del general de Sertorio, organizó una cena mosca en la que la principal figura era Sertorio. A lo largo de la misma, Peperna y nueve conjurados más asesinaron a Sertorio. ¿Crimen de estado? ¿Cobró Peperna la recompensa ofrecida por Metelo? Ignoramos. A la muerte de Sertorio, la mayoría de sus seguidores hispanos abandonaron definitivamente la lucha. Peperna, que de alguna manera quería sustituir a Sertorio, siguió la lucha. Pero en la primera de cambio, en la batalla que libró, fue derrotado por Pompeii, hecho prisionero siendo ejecutado por los de Pompeii. Con la muerte de Sertorio y Peperna, Metelo Pío regresó a Roma para celebrar su triunfo. En cuanto a Pompeii, todavía permaneció unos meses más en España, sometiendo a la ciudad de Cavallis, que se mantuvo fiel a Sertorio hasta su muerte, donde se alcanzaron extremos de resistencia que superaron en horroros de Inuncia. Era el verano del año 71. Si estás interesado en otros temas de historia, los puedes seguir en Youtube en el canal Desde mi Retiro, y en iVoox, Spotify y Google Podcast, en el canal Un Poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro a la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!